Más más arriba, corazón Dile al que vive contigo que se ha precavido Que no te descuide tanto Que cierre bien la capilla porque hay muchos fieles Que quieren rezarle al santo Dile que entienda que tú eres manjar para reyes Que incidas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos que quieren comer te Y yo soy un lobo de sol Que tenga tienda, que la atienda buen amigo O se le va al cliente a otro chandarro bien surtido No abras la canasta aunque la carne esté reseca Que en el arco abierto hasta el ser más justo peca Si compartiera tu cama chiquita del alma Más allá tu privacidad Más allá tu privacidad Más allá tu espíritu No abras la canasta aunque la carne esté reseca Que en el arca abierta está el ser más justo peca El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermosos sombríos del sauce y la palma Alma de mi alma que linda eres tú